Cerca de medio centenar de personas están inscritas en esta segunda edición de la Escuela de Verano para Emprendedores de Fuenlabrada, con un perfil muy variado ya que son de edades muy distintas y con situaciones diferentes, como parados, otros con intención de potenciar su actividad económica y algunos con necesidad de formación en nuevas tecnologías. La iniciativa consta de seis talleres formativos gratuitos dirigidos a personas que quieran impulsar su propio negocio y además la formación. También ofrece la posibilidad de intercambiar experiencias y opiniones con otras personas que estén en idéntica situación. Entre los talleres se encuentran los de gestión económica de la empresa, mapa de empatía, las redes sociales como herramientas o financiación, ayudas y subvenciones, entre otros.